Yo soy un escultor aficionado con una vocación tardía que a instancias de mis amigos y mis compañeros me dijeron tenés que hacer una muestra y aquí está. Yo creo que el arte nos hace mejores personas. El arte en la República Argentina no es una profesión para poder vivir. Tenemos grandes artistas, grandes pintores, escultores. Entonces, pareciera que está reservado en el primer mundo todos los temas relacionados con la cultura. Y nosotros, bueno, empujaremos desde este sindicato, no con mi muestra, pero esta galería del año 2007, todos los años hacemos exposiciones, tratamos que las mujeres artistas también hagan muestras porque había una seria discriminación, publicamos libros, empujamos un carro pesado en contra de una sociedad que tiene otros apremios antes que la cultura. No hace tantos años vos recorrías Latinoamérica y en cualquier librería, en cualquier kiosco, se veían libros de editorial Eudeva, revistas argentinas, cine argentino. Pero creo que hay muchísimos actores dispersos, escultores, pintores. Creo que como todo hay que juntarse, hacer fuerza y meterle para adelante. Es voluntad y algún apoyo de externo también siempre sirve.